La película que vamos a ver hoy se llama Argentina mayo del 69, el camino de la liberación y representa a la zona más independiente jamás producida en el cine argentino que es la zona que tiene que ver con el cine militante, independiente ya no solamente de las instituciones que corresponden como el Instituto Nacional de Cine que por supuesto no tuvo nada que ver con estas películas, pero también de los poderes políticos es decir, son películas que se hicieron durante la dictadura de Honganía, la mayoría de ellas y como elementos de contrainformación, es decir, eran películas absolutamente marginales y hechas en la más completa clandestinidad. De hecho, muchas de ellas se perdieron durante la otra dictadura, la dictadura de la Junta y hubo que hacer realmente mucho trabajo para poder recuperar estos materiales. Esta película estaba perdida y fue apareciendo de a pedacitos. Como es una película episodica, esto también tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, fue hecha por un grupo colectivo que se autodenominó Realizadores de Mayo y que se caracterizó por estar compuesto de una manera heterogénea. Allí había gente que suscribía al peronismo, gente que tenía que ver más con el marxismo y también había gente que no estaba definida políticamente en ninguna de las dos tendencias pero que simpatizaba y por supuesto quería manifestarse en contra de la dictadura. Ese fue el caso de Rodolfo Kuhn, por ejemplo, que integró el grupo y cuyo corto, que tiene un extraño sentido del humor, muy interesante, se parece al tipo de humor que él trabaja en películas comerciales como por ejemplo Pajarito Gómez o luego Noche Terrible, abre el film, el prólogo de la película antes de los títulos está realizado por Rodolfo Kuhn. Pero hay muchos otros cineastas que participaron de esta experiencia y los vamos a ir mencionando a medida que el programa avance. También vamos a tener como invitados a algunos de los integrantes del grupo Realizadores de Mayo. La película, como decíamos, estaba perdida y fue apareciendo de a poquito. Una parte fue gracias a la familia de Carla Estela que preservó la película durante toda la dictadura, era una parte de la película. Otra parte fue conservada por Nemesio Juárez, que fue uno de los realizadores que integraron al grupo. Y finalmente la película se pudo completar gracias a Peter Schumann, investigador alemán del cine latinoamericano, que había hecho comprar también una versión de la película y subtitulado al alemán y que nos la facilitó para poder completarla. También hay que agradecerle al Instituto Nacional de Cinematografía que hizo un aporte parcial para que la película pudiera restaurarse y pudiera mostrarse aquí hoy. Vamos a ver entonces el comienzo de Argentina, mayo del 69, el camino de la liberación. Nada perturbaba la paspalón. En ese país hay gente buena, ordenada, sometida, apática. No pasa nada, era el eslogan nacional. La gente de ese pueblo tuvo muchos papás buenos que la cuidaban. Los papás les decían que había que hacer y lo hacían. Y todavía había un papá grande, papá de todos los papás. A veces había hijos desagradecidos de tanta bondad. Los torturaban, mataban para darles un escarmiento. Así le pasó a Vallese, a Pampillón, a otros. Era lógico, no había que portarse mal. Otros tenían hambre, pero eran tan buenos que no protestaban. Se les morían los hijos por desnutrición, tampoco protestaban. ¡Qué lindo país la Argentina! Las palomas no tenían hambre y estaban contentas. Se sentían cuidadas y protegidas. Los papás le regalaban al papá grande todas las cosas de las que el papá grande entendía más. El papá grande sabe mucho de industrias, mucho más que los argentinos. Entonces las explotaba y se llevaba la plata. Eso es muy bueno. Porque mamá siempre me dijo, la plata no hace la felicidad. Entonces para ser infelices con la plata mejor que se la lleve a su país el papá grande y que sean infelices allá. Además, papá Juan Carlos, junto con papá Guillermo y papá Federico, prohibían a los argentinos películas y libros que los hicieran pensar. Pensar es un lío. A uno le vienen malos pensamientos de repente. Miren si a uno se le ocurre que lo que hay que hacer es matar a papá. Mejor no pensar. Porque si es justo pero feo, es más importante hacer cosas lindas que cosas justas. ¿O no será así? Miren cómo nos hablan de libertad Cuando de llano vivan En realidad Miren cómo pregonan Tranquilidad Cuando nos atormea y tormenta La autoridad Que es el santo padre Que vive en Roma Que le están desgollando A su paloma Y palomitas ¿A dónde van? Quieta La autoyamada revolución argentina Venía a impedir el acceso del pueblo al poder En 1967 Debían realizarse comicios provinciales Y se descontaba un nuevo triunfo del movimiento popular El peronismo Triunfante en las elecciones legislativas del 65 El golpe Era la expresión de la crisis total De la democracia burguesa argentina Desde 1955 La clase trabajadora había sido proscripta del comicio Todos los intentos de destruir su expresión política Habían fracasado En 1962 Las masas habían quebrado el intento integracionista del frondicismo Triunfando en las elecciones provinciales El ejército interviene Anula los comicios Destituye a Frondici En 1966 Las fuerzas armadas Una vez más De factor de poder Se transforman en el poder mismo Algunos sargentos Se expulsan de la casa de gobierno Al presidente radical Ilía La junta militar Anuncia la disolución del congreso Y los partidos políticos Y la suspensión de todo proceso electoral Por varios años La presunta democracia burguesa Se había derrumbado Las masas están demasiado politizadas Se radicaliza la situación en todo el continente Se cierra el camino electoral para el pueblo Tras el fantasma de la insurrección El pentágono interviene directamente O instrumentaliza a los ejércitos locales En 1964 golpe en Brasil En el 65 desembarco en Santo Domingo En el 66 Argentina El régimen de Honganía viene a despolitizar Tras las consignas de paz Orden y autoridad Impondría al pueblo Tres años de violencia Último señor presidente de la nación Teniente general Juan Carlos Honganía Donde hubo caos Hoy impere el orden Donde hubo desesperanza Reina la fe Se llega el bienestar Con esfuerzo, trabajo y tiempo El panorama tucumano Es alentador Pero como todo cuadro Tiene su claro oscuro El principio de solidaridad Se está imponiendo La hora más oscura de la noche Es la que anuncia Al clarear de la madrugada Un polo de prosperidad y desarrollo Un centro de donde se radie la cultura y el progreso Un motivo de orgullo nacional El proceso será largo Y tendrá sin sabores Con la ayuda de Dios Extenderemos a todo el país Los beneficios de esta forma de vivir Y de actuar ¡Aplausos! Por otra parte La rebelión de mayo No puede ser catalogada Como fenómeno casual O simplemente espontáneo Es la culminación De miles de acciones cotidianas Realizadas en todos los rincones del país Paros Marchas Huelgas Ocupaciones Actos de protesta Una lucha diaria Sin resultados inmediatos o aparentes Con triunfos y derrotas Confusa y silenciosa Como lo es la marcha de la liberación Acciones que son la continuación De más de una década de luchas Protagonizadas fundamentalmente Por la clase trabajadora Sus jornadas más memorables Las huelgas y paros nacionales Que totalizaron alrededor de 300 Conflictos sindicales por año La defensa del petróleo Y el patrimonio nacional La resistencia violenta Y las grandes huelgas Contra el integracionismo La etapa del plan con Intes La huelga ferroviaria Y las marchas tucumanas La resistencia obrera contra Guido Donde fue asesinado Felipe Vallese El plan de lucha La ocupación simultánea De 11.000 fábricas Las movilizaciones obreras de octubre Donde mueren Musi Mendoza y Retamar La huelga portuaria La resistencia estudiantil Contra la intervención universitaria Donde es baleado Santiago Pampillón Las luchas tucumanas Donde es asesinada Hilda de Molina La formación de la CGT de los argentinos Sus movilizaciones populares Y la huelga petrolera Las marchas de Villa Quinteros Y del Norte Santasestino Las acciones de comando y guerrilleras De 1959 64 y 68 Los asaltos a armerías y guardias militares En abril del 69 Uno de los integrantes Del grupo realizadores de Mayo Fue Humberto Ríoski Y tenemos el privilegio De que Humberto esté aquí Con nosotros acompañándonos Humberto ¿Qué fragmento de la película Realizó usted? Yo hice un trabajo Casi periodístico El fragmento es una Una parte Que se filmó todo Con material fotográfico Tomado de revistas Que eran escandalosamente Amarillas Y esas fotos Sin embargo Sirvieron para este objetivo Que era hacer Una selección De los pre De los pre acontecimientos Que se hicieron en Rosario Los pre De antes de Córdoba Eso Fue a raíz De la De la desaparición Digamos De la muerte Del chico joven De Mena Y el trabajo Fue hecho En mesa En mesa de animación En base a fotos La idea era Justamente Hacer un trabajo Periodístico Que tuviera un raconto Manejado a través De la historia Fotográfica De este acontecimiento No era posible Hacerla de otra forma Porque Habían pasado Y material Ya no se podía conseguir Se podía filmar en directo Así que Recurrimos Recurrí yo A ese A ese sistema Ahora Fotos que ya se habían publicado Es decir Que se habían publicado En las revistas oficiales Sí O sea que a ustedes Le cambiaron el sentido A lo que Le cambiamos el sentido Le cambiamos Las fotos Para la gente Que vivió en la época Las puede reconocer Perfectamente bien Que pertenecían Una revista Muy Amarilleta Y sin embargo Esas fotos Más allá de lo que era La revista Tenían un significado Que para nosotros Fue importantísimo Porque era La historia De la De los movimientos Juveniles Antes del Cordobazo Y ahí estaban todas Casi todas La foto Que la revista Utilizaba De una manera Política determinada Ustedes La utilizaban De la manera opuesta Resignificábamos La historia Porque justamente Lo que pasa Es que las fotografías Pueden tener Una historia Predeterminada Por alguien Que la tomó Pero en realidad Puede ser utilizada Como imagen Global Para cualquier otra historia Porque la fotografía Simplemente Es un registro De un acontecimiento Claro Lo objetivo En sí mismo El objetivo Puede ser otro Pero en el caso nuestro Fue resignificar El sentido De las fotos Que en principio Fueron hechas Como escandalosas Y para nosotros Era justamente La revelación De un acontecimiento Importante Sí, la historia El asentamiento De la historia Siempre se habla Por supuesto De la deformación De la crítica Siempre va para el lado De los autores De los directores Pero usted siempre Remarca La importancia En el caso De películas como esta De los técnicos Que han quedado En el anonimato También Porque no solamente Ustedes hicieron las películas Sino que Mucha gente los ayudó En el caso de esta película Algo muy curioso Porque los demás compañeros Recurrieron a otra gente A otras instancias De compañerismo Que fueron firmadas Algunas como en el Córdobas O en Córdoba En fin Hay otras instancias Pero en el caso mío Fue muy particular Porque eran fotos No era una filmación Por lo tanto Lo que yo Pude lograr como ayuda Fue la compaginación La compaginación Fue hecha En aquellos viejos Laboratorios Alex En los sótanos En las catacumbas De Alex En donde había Una camina Que estaba manejada Por un compañero Que todavía sigue Trabajando constantemente Y que fue en ese momento El compañero ideal Para una historia Como esta Que era Juan Carlos Macías Que se enganchaba Por solidaridad Digamos Solidaridad completamente De acuerdo con todos nosotros Para nosotros sigue creciendo Y es un baluarte Insistible Para toda la historia De cine militante Toda su cabina Estaba llena De ese material Y su militancia Era totalmente Adherente A la idea De una De acompañamiento De una generación Que estaba buscando Otras ideas Que las del cine común Vamos a seguir viendo Entonces Argentina Mayo de 69 El camino de la liberación 14 de mayo Córdoba 3000 trabajadores Del sindicato De mecánicos Y afines Del transporte automotor Realizan una reunión Y decretan Un paro De 48 horas Como protesta Por el nuevo régimen Laboral Instituido Por el poder ejecutivo Llamado Régimen del sábado inglés Simultáneamente Los estudiantes De la universidad Del noroeste Protestan Por el traspaso Del comedor universitario A manos privadas En las primeras escaramuzas La policía correntina Da muerte Al estudiante de medicina Juan José Cabral Es la primera víctima De la represión policial Que velozmente Se va extendiendo Por todo el país Marcha del silencio En la ciudad de Corrientes La CGT Juntamente con los estudiantes Deciden realizar Un acto de duelo En homenaje Al estudiante caído El país Vuelve a sacudirse En Rosario Se suspenden Las clases Y las facultades Cierran sus puertas Al atardecer Estudiantes y obreros Se enfrentan Nuevamente Con la policía La represión Se cobraría Una nueva víctima Adolfo Ramón Bello Muerto de un balazo En la cabeza Rosario Vuelve a agitarse La táctica Obrero estudiantil De acosar a la policía En pequeños grupos La desorienta Se levantan barricadas Se encienden hogueras Con el concurso De la población Las fuerzas de represión Desesperadas Vuelven a disparar Sus armas Esta vez Sobre el cuerpo De un obrero De 15 años Luis Norberto Blanco Los restos del combate El gobierno militar Declara a Rosario Zona de emergencia Los obreros nucleados Alrededor de las dos CGT Deliberan Y decretan Un palo general En todo el país Para el día 30 de mayo Se hace un llamado Para un enfrentamiento frontal Con las fuerzas del régimen La inmensa mayoría De los gremios del país Y también La inmensa mayoría Del pueblo Los acompañan En esta decisión 25 de mayo El gobierno Festeja la fecha patria Como un acto más Y aparentando Una calma Que el país desmiente Mendoza Salta Tucumán Se agitan El centro de atención Varía A lo largo del país Se escuchan Las explosiones De los fusiles Lanzagases La lucha Vuelve a incendiar Las calles Alimentadas Por una sorda rebeldía Tucumán Tucumán Acapara la atención Del país Es por el momento El mayor foco De rebelión Se organiza una marcha En homenaje A los caídos Muy pronto Estallaría la violencia Las cortes marciales Del régimen militar Empiezan a actuar No obstante La rebelión crece Espontánea Veloz Ardiente Las ciudades del interior Se convierten En polvorines Los preparativos Para la huelga Se suceden En todos los ámbitos Del país Con la adhesión De las diversas Capas de la población Algunos dirigentes Pretenden mantenerse Bajo la órbita oficial Y deciden Por su cuenta No adherir al paro Dejetado Para el 29 y 30 Pero las bases No lo siguen Y se adhieren Al paro general 29 de mayo Córdoba 11 de la mañana Empieza el paro Decretado Para esa provincia Los trabajadores Al abandonar Sus lugares de trabajo Engrosan las columnas Que se dirigen Hacia el centro De la ciudad Se suceden Las asambleas Los universitarios Los universitarios Las realizan En diversos locales Y en las calles Desde temprano Tropas de la policía Provincial y federal Y de la gendarmería Inician el patrullaje De la ciudad Y ocupan El casco chico Los manifestantes En grupos no mayores De 200 personas Se dispersan Por la ciudad E improvisan Actos relámpagos Casi a la misma hora En la capital federal Se celebra el día Del ejército En Córdoba Centro principal De la rebelión Empiezan Los primeros choques Oeros y estudiantes Levantan barricadas Y esperan El ataque De la policía La batalla crece En una explosión De furia Y por todas partes La ciudad arde Dirigente estudiantil católico Decía en Córdoba Desde 1966 Las consignas universitaristas Han pasado a segundo plano A partir de ese entonces Nosotros levantamos Las banderas Del nacionalismo revolucionario Dirigente del Frente Estudiantil Nacional Encarcelado por el sistema En el mes de julio Estos últimos acontecimientos Y la eclosión En las calles de la patria De la acción conjunta Del movimiento estudiantil Con los trabajadores argentinos No nos sorprende Aquellos Que desde hace mucho tiempo Venimos bregando En el seno del movimiento estudiantil Antimperialista Por Que las luchas Universitarias Aquellas que hacen A la necesidad Del desarrollo De una concepción Que apunte A una ciencia Y una técnica Recuperable Para la liberación De nuestra patria No estén marginadas No sean consideradas Tabicadas Del conjunto Las reivindicaciones Populares Cual lo propugnado Por las viejas concepciones Reformistas Universitaristas Que se concreta Los acontecimientos Del mes de mayo Han sido De Tan importancia Que Abren Nuevos Caminos O caminos más Claros Para la lucha En que Tanto los trabajadores Como el estudiantado Tienen que llevar Adelante Por la liberación nacional La lucha de mayo Que Han dejado Muchos muertos En el camino Que todavía Siguen las consecuencias Porque tenemos Lo mejor Del movimiento Obrero En las cárceles De la militancia Política Nos da Nuevas obligaciones Y Nos hace También Reflexionar Analizar La posibilidad De futuras De hechos Que se han concretado Como la unidad Obrero Estudiantil No en las Formulaciones Teóricas Que muchas veces Hemos expuesto Sino que se han dado Fundamentalmente En la lucha A la calle En la lucha Contra la dictadura En la lucha Contra el sistema En la lucha Contra este régimen Que es representante De los intereses Más genuinos Del imperialismo Y de las oligarquías Dominantes Es necesario Que los militantes Más esclarecidos De los sectores Estudiantiles Y obreros Vean la manera Más precisa De gravitar Dentro de esas Organizaciones A los fines De que Las luchas Del pueblo No se den Constantemente Solamente A nivel agitativo A nivel De paralización De actividades Es decir Acá No vamos A derrotar A la dictadura A los sirvientes A los intereses Imperialistas Solamente Con buenas intenciones O con actitudes Más o menos De tipos Conocidos Pero que no han Llevado Ningún resultado No es que Por filosofía Nosotros seamos Amigos de la violencia Sino Que estamos Obligados Porque estamos Agredidos Permanentemente Violencia Es Los compañeros Centenares Y el compañero En las cárceles Violencia Son los miles De tucumanos Que han tenido Que emigrar De su provincia Violencia Son los niños Tuberculosos Es decir Que nosotros No nos queda Alternativa No hay Ni la más mínima Posibilidad De buscar Otra solución Tenemos que luchar Y tenemos que luchar Solamente En todos los terrenos Pero fundamentalmente Tenemos que hacer Conciencia De que solamente La acción armada Del pueblo La acción revolucionaria Del pueblo Hará posible De que digamos Tenemos Una patria liberada Las masas populares Una vez conscientes De sus propios intereses Convierten Sus puntiagudos Palos Asadones Y palas En armas Arrancando Con sus manos Vacías Los fusiles Al enemigo Gracias Gracias a Dios Por las flores Por el viento Por las cosas Que yo siento Porque tengo Tanto amor Gracias a Dios Por la luz Del nuevo día Por mi dicha Mi alegría Por la lluvia Y por el sol Gracias a Dios Por la gente Que se quiere Por la fe Que nunca muere Por los niños Y el amor Gracias a Dios Por el beso De las madres Por el canto De las aves Por el frigo Que está en flor El efecto principal De este artefacto Es la provocación De un intenso Foco de fuego A partir de la inflamación De la nafta Contenida En su interior Este didáctico Sobre las armas Del pueblo Es el único fragmento De Argentina Mayo del 69 El camino de liberación Que vamos a censurar Porque a continuación Viene toda una explicación De cómo se fabrica Una molotov Para no sentirnos responsables De toda molotov Que se tire De ahora en más Bueno Dejaremos Librado el resto A la imaginación Este episodio Fue famosamente dirigido Nada menos que por Eliseo Subiela Que era integrante Del colectivo Realizadores de Mayo Tenemos el gusto De que esté aquí Con nosotros Y bueno Ya hablamos un poquito Sobre este didáctico ¿Cómo te sumaste Al grupo? ¿Cómo sumé? La verdad que no me acuerdo Yo estaba ahí cercano A Nemesio A Humberto Éramos un grupo Pero De algunas cosas No me acuerdo Y Yo era publicitario En esa época En plena actividad Y Y mi aporte Creo que fue Un poco publicitario Creo que el episodio Mío Tiene las características De un didáctico Comercial En realidad Más que comercial Recuerda una receta De cocina Sí Fue tardado Como una receta De cocina Y con mucho sentido Del humor Porque tuvo un humor Seco Sí, claro Sí, porque A mí me aburría mucho El cine Político Y me pareció Que si le poníamos Una pizca De espectáculo Vía humor En este caso Iba a ser bienvenido Por la gente Y era muy raro Porque era el único episodio Donde la gente se reía Mientras enseñábamos Algo tan Tan pesado Que hoy Por ahí No lo mostras Completo Si voy a botar una parte Yo muestro la otra En mi página de internet Exactamente No, no No, yo te decía Igual me enorgullece Que mi episodio Siga siendo subversivo 30 y 40 años después ¿Te acordás Cómo surgió la idea De hacer justamente Eso Claro De incluir eso Porque ninguna otra Película militante De la época Tiene Un didáctico así Sí, sí Un trabajo así No, no Se me ocurrió Me pareció que era O sea, fue tu idea Sí, sí Era un joven rabioso Bueno, en el fragmento Que vimos Algo de eso se nota Porque ya de entrada Te metés con Palito Ortega Le das Digamos Sí Yo lo tengo un poco borrado Sí, sí Tenía algo de Una inclusión musical De Palito Y no sé qué más Gracias a Dios Sí, sí Sí, sí Era bastante provocador La idea Y el niño con la botella Que el rato Ya me lo he olvidado Estuviste O participaste Después en alguna De las proyecciones De la película Pudiste ver Sí, sí Hacíamos proyecciones Y a mí me tocó Ir No me acuerdo Con quién Con un compañero A Córdoba Y Y Y producía esto Que te digo Desconcierto Y risas Y rompía un poco La solemnidad De una proyección Clandestina Pero Pero éramos muy Muy zafados Porque andábamos por ahí Con las bobinas De esto Y me parece que esto Era complemento Se daba en función doble Con la hora de los hornos O con un pedazo De la hora de los hornos Y Recuerdo haber ido a Córdoba Ahora En esta época Puede ser que Todavía no estuviese La cosa audiovisual Tan demonizada Como lo estaría después Por la Por la autoridad Si todavía era posible Plantear una película Que se exhibiera Clandestinamente Aunque las exhibidas Clandestinas Siempre eran Con mucha gente Si, si El horror Todavía no había venido Creíamos que Eso era lo peor Que nos podía pasar Nada que ver Con lo que pasó después Y el riesgo Era de pronto Ir en cana Un poco Supongo que si Si A la distancia No se La hubiéramos pasado mal Supongo igual Pero bueno Me parece que todavía No había desaparecido En esa época Claro Y no lo evaluaban Como una cosa Como una cosa Abominable No le daban tanta importancia No nos creían Tan peligrosos Eso es lo que Me parece Me da la sensación De que desde lo oficial La imagen No estaba La cosa visual No estaba demonizada No estaba transformada Comparado con Lo que vino después Eso es casi Parece romántico Parece Comparado con el horror Con la pesadilla Que vendría años después Bueno Eso A la distancia Hasta Hasta Honganía Parece No tan Demonio Claro Seguimos viendo Entonces Argentina Mayo de 69 El camino de la liberación El objetivo No debe ser una persona Sino un lugar Un objeto De la precisión De quien arroje la botella No solo depende El éxito de la misma Sino también La seguridad De los compañeros Que están A nuestro lado Vas a morir Hijo del diablo Vas a morir Señor Tebrón Hoy la alegría Nos protege Y nos da gran Felicidad Hoy la alegría Nos protege Y nos da gran Felicidad Vas a morir Hijo del diablo Vas a morir Señor Tebrón Una clase oprimida Que no se esfuerza Por aprender a usar las armas Por adquirir armas Solo merece ser tratada Como esclava La donna E mobile Tual piuma Al vento Mucca D'accento Di pensiero Sempre una nobile Leggiadro Viso Il pianto Il riso E menzognero La donna E mobile E colpium Al vento Mucca Aạn Si Egip Egip Ev Egip Egip Hey Egip Egip Me No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Nunca se manifestó, salvo aisladas y contadas experiencias de gente que dentro del ejército asumió otra oposición. Nunca surgió este ejército nacional vinculado con las luchas del pueblo. Claro, nunca orgánicamente, como decimos, en casos individuales. O cuando apareció con algún tizne nacionalista, como el caso de Honganía, inmediatamente fue cooptado por las fuerzas civiles, empresariales, etc., de tinte antinacional. Bueno, vamos a ver entonces el fragmento de Nemesio Juárez, continuando con la proyección de Argentina, mayo del 69, El Camino de la Liberación. Pobrín se orgullece por la creciente grandeza de su patria y desea asumir virilmente la responsabilidad de ser custodio de su futuro. Si usted debe decidir su propio porvenir siguiendo su vocación y busca para ello una profesión dinámica y moderna que le brinde una carrera jerarquizada y en continuo ascenso. Si usted se siente íntegro, tenaz y con condiciones para el mando. Si usted espiritualmente se siente identificado con la actividad militar y tiene de 16 a 20 años de edad con el ciclo primario cumplido, el ejército argentino le brinda la oportunidad de incorporarlo a su cuadro de suboficiales. Solicite informes a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, Campo de Mayo, Buenos Aires. Vestir el uniforme del glorioso ejército argentino lleno de dorados y galones sería un ridículo europeo si no fuera el símbolo de una tradición de gloria, de abnegación y de sacrificios que obliga como un sacerdocio a quien lo lleva. Por lo que esta cita encierra he decidido recordarla hoy en un nuevo aniversario de la creación del ejército argentino. Y como consecuencia de tal principio y en relación con responsabilidades que recientemente debió asumir el ejército, afirmo categóricamente que nuestra institución no está para la represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que todos deseamos. El ejército interviene en la lucha de clases, entrega su organización, su potencia al sistema capitalista. Se prepara contra un enemigo al que teme nombrar. Se prepara porque tiene conciencia de que los oprimidos un día sentirán hasta lo más profundo el horror de su propia condición. Y lucharán. La falsa paz, la paz de los sepulcros. Una paz que es guerra. La violencia está implícita en el hambre, en la marginación. Hay un momento en que puede decirse la pobreza es el alimento natural de las instituciones armadas de América que colonizan a sus propios pueblos, desposeídos de tierra, sin libertad, sin alegría. ¡Suscríbete! 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 Lentamente el país fue organizado policialmente. Prohibiciones, persecuciones, violencia cotidiana, leyes que pretenden anular las ideas y las actividades políticas de obreros y estudiantes. Se gobierna con la policía. Todo es policía. Todo es represión. De la lucha contra ese régimen de violencia, el pueblo saca su verdad. Comprende que la violencia sólo puede ser impugnada por una violencia absoluta y renovadora. Tal es el sentido que esta hora ha iluminado. Prohibición nicht Die Cuando el ejército ocupa la ciudad, demuestra su propia naturaleza. Por un lado, releva a la policía en la función de grosera represión que aparentemente sólo ésta cumplía. La ocupación de su propio territorio lo convierte en un ejército extranjero, mercenario de una clase cuya ideología es antinacional y antipopular. La ideología del Pentágono, de los grandes trus, de los terratenientes. Sus misiones viajan al Vietnam, se adiestran en el napalm y en el crimen. Ellos se divierten en el club americano, dialogan con dirigentes traidores, lloran por barrientos, entregan la defensa nacional a los asesores norteamericanos, ofenden a la clase obrera. La sucesión de comunicados y bandos militares pertenecen indisolublemente a la estrategia de la represión. Junto a expresiones de intimidación, se intenta forjar una imagen terrorista de la fuerza represiva que permitiese diluir la resistencia sin producir un enfrentamiento real. Se les pliegan armas de todo tipo y calibre. Fal, Mauser, ametralladoras, bazucas, morteros, cañones. Un ejército en pie de guerra. Sin embargo, las barricadas no fueron abandonadas. Una guerra que costó numerosas vidas al pueblo. La paz social es ahora sólo un mito ardiendo junto a las barricadas. El poder represivo teme ahora al pueblo. El miedo ha estallado en el corazón de las clases dominantes y en su brazo armado. No voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. En todo caso... El amor de la pared. La paz social... El amor de la pared. El amor de la pared. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos soldados han sido obligados, o lo serán, a hacer la guerra contra su pueblo. Han disparado sus fusiles. También ellos han derramado la sangre del pueblo. En defensa de intereses dominantes se encontraron haciendo una guerra que no es la de ellos, como brazo armado de una casta a la que son ajenos. Juran la bandera inerte de los discursos hipócritas, la bandera de los honganías y los lanuses de turno. Una bandera que no es más la propia, aunque se le parezca. Nosotros conocemos la bandera del pueblo, y ustedes también la conocen. La vieron flamear detrás de las barricadas de Córdoba, Rosario, Tucumán. Estas banderas no son excluyentes para los hombres que desde las fuerzas armadas comprendan que el único gran caudillo histórico es el pueblo argentino. Y que sus armas no les pertenecen a ellos, sino a ese mismo pueblo, que es quien debe decidir en qué momento han de ser empuñadas y contra quién. Una sola opción le cabe al ejército. Unirse activamente al pueblo que inicia su lucha de liberación. O fatalmente será derrotado por otro ejército. Un ejército en formación. Un ejército que libraba su primera batalla al mismo tiempo que juraba su bandera. El ejército del pueblo. El ejército del pueblo. El ejército del pueblo. El ejército del pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Conscientes de la debilidad del gobierno anticinacional, las regionales del interior presionan sobre Buenos Aires para que mayo no quede como una protesta más. En Villa Quinteros, Tucumán, la policía practica una represión como nunca hasta entonces se había visto en la provincia y nuevas víctimas se añaden a las de mayo. El 18 y 19 de junio, la CGT de Córdoba realiza un paro que cuenta con unánime adhesión. En una declaración pública, dicha regional sostiene reafirmamos el derecho del pueblo para luchar contra la violencia organizada que el sistema nos impone cotidianamente. La CGT de los argentinos y regionales del interior anuncian el paro nacional para el día primero de julio. Las demás direcciones sindicales porteñas hacen pública su oposición al mismo. El día 28, la CGT de los argentinos convoca una manifestación en Buenos Aires. Esa noche la policía asesina a Emilio Jauregui, militante revolucionario. Jauregui es enterrado el día de la llegada al país de Rockefeller quien será protegido por 15.000 policías armados y asesorados por el FBI. Podría decirse que esa noche, la del 30 de junio, culmina el mayo argentino. El gobierno inicia una orquestada ofensiva tendiente a reconquistar la iniciativa perdida. Se declara el estado de sitio. La policía asalta el local de la CGT de los argentinos y detiene a la mayoría de su dirección, clausurando también otros tres sindicatos. Comienza la mayor operación represiva que hasta ese momento haya ejercitado la autoyamada revolución argentina. Pero la represión del sistema y la traición de ciertas direcciones sindicales no alcanzan a impedir el paro del primero de julio. Ese día, la paralización de actividades es total en las ciudades más importantes del interior del país y en vastas zonas de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Decía Ernesto Guevara en la carta de despedida que le dejaba a sus hijos que una era la más linda de las virtudes que podía tener el revolucionario, la de sentir como propia la injusticia que se cometiera contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Si yo pudiera resaltar en este momento, entre las muchas condiciones que hacían de Emilio Jauregui, un militante ejemplar, un intelectual valioso, un compañero abnegado, un cuadro revolucionario, diría que esa, definida con la sencillez con que hablaba el qué, era tal vez su principal virtud. Emilio sabía comprender, Emilio sabía movilizarse y sabía pelear, tanto para obtener la pequeña reivindicación del compañero de trabajo como para sumarse con toda decisión y con todo entusiasmo a las luchas populares de nuestro país y para plantear claramente su adhesión a todos los que estaban peleando por la liberación y el socialismo en todos los lugares del mundo. Y este compañero nuestro, este compañero nuestro que murió peleando en las calles de Buenos Aires, este compañero nuestro fue un patriota. Fue un patriota argentino, pero no de aquellos patriotas que justifican con un falso nacionalismo su negativa a acompañar las luchas populares, sino que porque fue patriota, que porque fue argentino, que porque fue revolucionario, Emilio Jauregui tenía una posición definida, Emilio Jauregui acompañaba la lucha por la liberación nacional de todos los pueblos del mundo, y Emilio Jauregui comprendía que el problema que hoy se plantea en este país y en todo el mundo es el problema de la lucha por un orden social más justo para toda la humanidad, el problema de la lucha por la liquidación del imperialismo en todo el mundo, y a esa lucha Emilio Jauregui entregó su vida. Y así Emilio estuvo en Plaza Constitución el día desgraciado en que murieron Méndez, Mussi y Retamar en otras plazas del país. Emilio estuvo permanentemente en los actos de Congreso, y Emilio estaba en la calle como el más modesto compañero, y después en el confederal de la CGT, planteando claramente una línea revolucionaria, ocupando claramente su posición de representante máximo de los trabajadores de prensa. Pero insisto, para él y para todos los que lo acompañamos no había contradicción en eso. No había contradicción entre esa posición de dirigente sindical, entre esa representación que el conjunto del gremio le había acordado, y el sentirse en el momento de la lucha un compañero más saliendo a la calle con los trabajadores. ¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos también que decir que el único homenaje que Emilio hubiera pretendido, que el verdadero homenaje que nosotros tenemos que hacerle es continuar abnegadamente con la lucha emprendida por Emilio. No es necesario hablar mucho, compañeros, en el día de hoy, en que se da la triste paradoja para nosotros que mientras enterramos aquí a nuestro querido compañero muerto, el señor Rockefeller, se permite llegar a la Argentina, no hay que hablar demasiado para saber dónde está el camino de la lucha. No hay que hablar demasiado para saber cuál es el homenaje que hoy, mañana y pasado se le rinde a Emilio Jauregui. Nos parece que eso está muy claro. Nos parece también que está muy claro que Emilio Jauregui ha caído al comienzo de una lucha muy larga, de una lucha que va a ser muy difícil, y que como bien lo comprendía Emilio Jauregui, va a ser cada vez más dura y más violenta. Violenta, necesariamente violenta, como tan claramente lo planteaba Emilio, porque el enemigo nos está mostrando todos los días, cada vez con más descaro, hasta dónde llegan sus métodos de represión. Y con los asesinos de Emilio Jauregui, compañeros, no hay otro lenguaje más que el de la violencia. Y con los asesinos de Emilio Jauregui, compañeros, y la igualdad de la violencia. Y con los asesinos de Emilio Jauregui, Para terminar, vamos a ver el último capítulo de la película, que fue dirigido por Pablo Sir, que junto con Raimundo Gleiser, Enrique Juárez y Jorge Cedrón, son los cuatro cineastas que han sido víctimas de la dictadura del 76, básicamente por su militancia y por el hecho de hacer películas. Debe ser un récord, un récord triste, trágico de nuestro cine ese, porque realmente no hay en el mundo casos de censura tan extremos, donde se han asesinado cineastas por haber hecho películas. El caso de Pablo Sir, que por supuesto además era militante de Montoneros, es uno de cuatro que hubo en nuestra historia reciente. Vamos a ver entonces el episodio final de esta película, que fue dirigido por Pablo Sir. Vuelvo a la fábrica después de varios días de no ir. Parece que nunca hubiera pasado nada. Parece que en esta ciudad y en este país nunca puede pasar nada. Y sin embargo, mientras camino por las calles desiertas de todas las mañanas para ir a tomar el colectivo que me lleva a la ICA, trato de ordenar un poco todo este lío que tengo en la cabeza. Las calles, igual que siempre, es como si lo que pasó el 29 fuera un sueño o una mentira. Pero las señales todavía están aquí. Hasta el 29 no me había metido demasiado. Siempre fui peronista, aunque nunca me jugué. Pero ya no se podía más. Una a una nos sacaron las conquistas de las manos. Ellos tienen toda la fuerza y la usan a la menor protesta. Por eso salimos, para hacerles frente con nuestra fuerza. Salimos a las 11 de la mañana de la fábrica. Mientras caminábamos, pensé que iba a pasar lo mismo de siempre. Yo no soy ni más ni menos macho que cualquiera. También tuve miedo cuando los vi venir en línea y yo con un adoquín por respuesta. Si dos o tres se desbandan, ahí rajan todos. Pero yo sentí una cosa rara. Que la cana tenía miedo. Que todos estaban cerca mío y que no iban a retroceder. Así nació la barricada. Sin darme cuenta, estaba haciendo una. Que la cana tenga échale. ¡Gracias! ¡Gracias! A mediodía la calle era nuestra. La gente entró al club de suboficiales y a otros sitios y empezó a hacer justicia. La represión y la violencia tenían su respuesta. La policía empezó a tirar solo balas y mataron a Máximo Mena. Él iba delante de la columna. Nos faltaron los que se abrieron la camisa y les gritaron. ¡Tirá, mi hijo de puta! ¡Bajáme como a Mena! Ahora parece increíble, pero a cascotazo limpio los hicimos recular. Podríamos hacerlo. Ellos no eran invencibles. Podríamos hacerlo y sin desmanes. La violencia justa, limpia, indispensable. La policía fue barrida. Éramos los dueños de la calle y Córdoba era territorio libre. Algo. Los que hacíamos la historia. Nosotros, presos o desterrados en nuestro propio país, habíamos vuelto. Entonces entró el ejército. Los paracaidistas, las tropas mejor entrenadas del país. Con ametralladoras antiaéreas y tribunales militares para darnos con todo. La gente le tiró con lo que tenía a mano. Al principio fueron piedras. A una mujer que los insultaba, la balearon desde un gym. Ya en la calle no se podía resistir. Nos subimos a una terraza con un revólver Smithy-Watson, calibre 38, y un par y tres alamines que fui a buscar a casa. Cuando pasó un gym con tropa por Colón, yo tiré cuatro o cinco tiros. Al rato, sentimos ráfagas de ametralladora que daban alrededor nuestro. En ese momento casi nos rajamos. Pero nos quedamos. Por nosotros y por los tipos a los que nunca conoceré. Y que tiraban desde otras terrazas. Cada tanto nos asomábamos y seguíamos tirando. Eran dos pelotones. Tiraban también cada tanto. Cansados o con miedo. Por momentos medio desesperados. A las tres y media de la mañana se nos acabaron las balas. Entonces guardamos el revólver y nos fuimos a dormir pasando de techo en techo. ¡Gracias! Eso pasó hace unos días. Y ahora voy a entrar a la fábrica y todo parece igual. Pero no está igual. Porque ahora nos dimos cuenta que podemos hacerlo. Si yo solo, toda la noche los volví locos, ¿qué pasará cuando cada uno de nosotros tenga un revólver? Ahora voy a entrar a la fábrica. Y todo parece igual. Pero no. Porque ahora ellos y nosotros sabemos que podemos hacerlo. Y no hay otra alternativa. Puede durar mucho o poco. Pero en Córdoba, el 29 de mayo, les declaramos la guerra. Pero abren a la vez muchos más. Quizá podrían resumirse en uno solo. ¿Qué táctica y qué política servirán mejor a la conquista del poder por el pueblo? Cabrían muchas respuestas. Colocamos aquí, para su discusión, algunas de ellas. Esta presencia de sacerdotes como los del tercer mundo que proclaman la necesidad de una sociedad socialista. que proclaman la formación de un hombre nuevo. Esta presencia de los compañeros en la lucha del pueblo asusta a los dictadores. Les presenta nuevos problemas. Les presenta nuevos problemas. Les rompe el frente interno. Los deja sin la ideología cristiana que pretenden defender con las armas, con la violencia, con la explotación, con la miseria, con el hambre. Los cristianos hemos comprendido que nuestro deber es también hacer la revolución y que nuestro deber está basado fundamentalmente en la ley cristiana del amor. Si ese amor quiere ser eficaz, si ese amor quiere asumir la lucha de nuestros hermanos, la lucha de clase, la lucha contra la opresión, la lucha de la liberación nacional, ese amor debe asumir las formas, los métodos, la violencia del pueblo. Acá en Rosario, la gente ha salido a la calle dejando todo sectarismo y ha superado, dijéramos así, todo lo que es sectarismo y por primera vez se ha visto que el estudiantado, después de muchos años, el estudiantado junto con la masa obrera... Tal vez las respuestas más significativas sean estas, las de activistas y cuadros medios. No tienen títulos y apenas solo los conocen aquellos pequeños grupos de compañeros donde actúan. Pero han sido indudablemente ellos, desde el anonimato de la lucha cotidiana, los principales protagonistas de estas jornadas. Bueno, a partir de los hechos de Córdoba realmente nos deja más que nunca, claro, que realmente los hechos pacíficos no van a llegar a un cambio real y el cambio que queremos nosotros, la gente trabajadora, la gente que realmente sufrimos todas las injusticias de este gobierno tirano y de este sistema que realmente está propuesto a no dejar hablar al pueblo y a no dejar organizarse bajo ningún punto de vista. Por eso hoy más que nunca estoy convencida que es necesario organizarse, pero organizarse en forma, digamos, clandestina, por un lado, y también en forma militar, en forma que podamos luchar de la misma manera que ellos nos quieren aplastar a nosotros prácticamente. Porque hemos visto que en las calles de Córdoba, cuando el pueblo todo unido sobrepasó las fuerzas policiales, el gobierno no titudió en ningún momento de sacar el ejército a las calles, realmente como un ejército de ocupación, de trazarlo realmente de argentino, porque en el papel que cumplió el ejército cumplió ese papel. Compañeros, las jornadas de lucha de mayo y junio significaron para el pueblo mucho más que 100 programas o que cualquier argumentación puramente teórica. La conciencia revolucionaria se afirma sólo desde cada confrontación con el sistema. Repitiendo un poco el concepto de antes, yo a veces me pregunto, ellos nos acusan a nosotros de agitadores, nos acusan de saboteadores, de agitadores profesionales, y yo le preguntaría a este sistema que es agitar, pasar hambre, que se nos mueran nuestros niños cuando no llegan ni siquiera los tres años de edad. Eso es violencia, la violencia que han despertado ellos con su sistema de injusticia. Esta injusticia la venimos padeciendo desde 1955, donde han usado todos los temas, todos los métodos, todo para avasallar a la clase trabajadora y por ende hacer desaparecer lo poco de justicia social que nos queda todavía. Violencia es el hambre, es la cárcel. Violencia es nuestros compañeros torturados porque no agachan la cabeza ante este sistema injusto y explotador. Esa violencia y esa violencia la hemos despertado nosotros, no compañeros, la han despertado ellos. Ellos que son los asesinos del pueblo, que son los que nos empujan contra un paredón donde no tenemos salida, donde la única salida es la lucha armada, la lucha así de frente, decidida, a empujar este régimen. Al pueblo argentino, ello quedó demostrado en las jornadas de mayo y junio, no le falta espíritu de lucha. Pero ¿hasta dónde alcanza la combatividad, por más violenta que ella sea, para conquistar el poder político? ¿Hasta dónde el espontaneísmo o las direcciones sindicales están en condiciones de ofrecer algo más que resistencia? ¿No quedó tan bien demostrado, tanto en mayo como ahora, la ausencia de una dirección política revolucionaria a nivel de masas? ¿No es esa la carencia mayor del proceso liberador en nuestro país? ¿Cómo construir tal dirección? Esta película no se cierra aquí porque su mayor propósito es abrirse hacia el diálogo con los protagonistas de las jornadas que se cumplieron y con los de aquellas que no tardarán en cumplirse. Tales protagonistas son ustedes, los que aparecieron en la pantalla actuando o hablando, los que se están viendo. Importa entonces que las reflexiones y el diálogo para las próximas acciones lo establezcan ustedes ahora porque de tales acciones, de lo acertadas que ellas sean, depende en gran parte el futuro de nuestra patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!